Desde el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado, Luis Armando Díaz, que haya trabajo parlamentario en la congeladora, son asuntos que se encuentran en comisiones y como tales llevan un proceso para su revisión, discusión, socialización y análisis, con el fin de que sean presentados y hacían en periodos ordinarios, permanentes o extraordinarios, como es el caso de la Ley de Movilidad y Seguridad Vial. No hay ninguna ley, ninguna iniciativa en la congeladora, hay trabajo de comisiones, están en las comisiones en un proceso legislativo como lo establece la ley reglamentaria, hay un trámite legislativo que hay que hacer, hay comisiones que tienen una carga importante de trabajo, lo digo con conocimiento de causa, por ejemplo la Comisión de Puntos Constitucionales y de Justicia pues tiene más de 100 turnos, en todo caso de iniciativas o proyectos de decreto, y no es un tema de que estén congelados, sino pues bueno hay un proceso en el que se busca tener un acuerdo en la comisión y sacarlo adelante, y yo entiendo que las demás comisiones también lo mismo, sin embargo no estoy diciendo que no haya un rezago, es diferente decir que hay una congeladora. Sin embargo reconoció que existe un rezago parlamentario y es por ello que la Junta de Gobierno y Coordinación Política que preside, está llevando a cabo una revisión de cada uno de los temas en las diferentes comisiones, con el fin de exhortarlos para que no se detenga la dinámica que hasta el momento ha llevado el poder legislativo.